Vayamos a ver lo que tenemos con Miguel Terceros porque ha sido convocado nuevamente al Santos. Ojo con el Santos, que está en una situación delicada en la Serie A del fútbol brasileño, Miguel Terceros. Si el Santos pierde los tres partidos que le quedan, pierde la categoría. Sí, no es una situación fácil, ¿no? La de el equipo de Miguel, pero es una buena señal que en este momento complicado lo tomen en cuenta. Y hoy juega contra, nada más y nada menos que el campeón de Libertadores, contra el Fluminense. Ese es el rival que tiene hoy. ¿Es local o visitante? Es local. Juegan de locales. El Santos está en el puesto 15 en este momento en el Brasil. El lado Fluminense tiene el 7, pero con 43 puntos tiene el Santos. Y el Bahía, que está en zona de descensa, porque desciende en 4 en la Serie A, tiene 41. Está dos puntitos más abajo, nada más. Está muy presionado. Y al Santos le queda hoy el partido con Fluminense a las 18. Le queda Atlético Paranaense de visita. Y le queda Fortaleza local. Son tres partidos muy, muy complicados de Santos. Pero la buena noticia para nosotros es que Miguelito esté siendo considerado en estos partidos decisivos. Ojalá le den minutos. Ojalá pueda mostrar su fútbol. Insisto, se vaya consolidando en Primera División. Por ahí leía a Cristian Plaza. Plaza, que ha habido una consulta de la MLS por Miguelito. No sé si es el mejor lugar para que vaya, pero que se consolide en Primera División. Es importante. Y hacia MLS, obviamente, jugar en la Serie A de Brasil, la mejor liga en el momento de Sudamérica, me parece. Claro. Es una cosa, pero que se consolide en Primera División. Y depende de la situación del Santos. Si pierde la categoría, seguramente las decisiones que se van a tomar van a ser muy distintas a las que se tomarían si se mantienen en la Primera División. Tal cual. Tal cual. Y habrá que ver qué pasa con Soteldo, con Tomás Rincón, todos los grandes jugadores que tiene el Santos también, si es que pierde la categoría. Y a mí me preocupa algo con Enzo Monteiro, Leo Zavala, Miguelito, que tienen que jugar el Prolímpico con Bolivia, o deberían jugar el Prolímpico con Bolivia, ojalá la federación esté siguiendo las gestiones. Pero el Santos tiene la Copiña. ¿Qué pasa con la Copiña? La Copiña es un torneo sub-20 en Brasil, que es muy importante. La dejan de lado, o sea, la priorizan y dejan de lado incluso a sus selecciones, sub-20 en Brasil, para mostrarlos en la Copiña. Porque llegan muchísimos scoutings y gente que recluta futbolistas de Europa y del mundo a este torneo. Y a veces no lo ceden. Y el Prolímpico no es un torneo FIFA, no están obligados a ceder el club. Y yo no sé si los van a ceder, porque la última vez a Zavala se lo devolvimos roto. Además, y no lo cedieron al sub-20, al sudamericano, que tampoco es un torneo FIFA. Y el Prolímpico tiene el mismo problema. Ojalá, ojalá hayan gestiones para que podamos contar con Miguelito, con Enzo Monteiro y con Leo Zavala. En el Prolímpico, que va a jugar la selección boliviana de fútbol, a cargo de Antonio Carlos Sago. Según lo que dijo ayer Valdivieso, y lo veíamos aquí en agenda, para intentar llegar a los Juegos de París. Es el objetivo del Prolímpico. Tigo Sports.